¿Ivan Iturbe se siente culpable al salir embarazada por segunda vez y dejar al lado a su hija Mudena? Se viene especulando que Ivan Iturbe estaría en la dulce espera por segunda vez, y es que la modelo es bastante entregada en su papel de madre, sin embargo, ha revelado mediante redes sociales que tiene algunas dudas si es buena madre o no. Recordemos que hace unos meses ella ha vuelto a trabajar en la pantalla chica participando de reality en Grand Chef Famosos. Al parecer, Ivan Iturbe se ha sentido culpable durante estas semanas al dejar a su hija en cuidado de su madre para que ella pueda laburar. Es en este contexto que la princesa Inca decidió colocar este video, y más ahora que se viene especulando que está en la dulce espera por segunda vez, y si esta información es cierta, tendrá que dividir sus tiempos en el trabajo y también en ser madre de dos bebés. Todavía ha dudado de lo buena madre que eres. Mira, estás criando mientras intentas sanar. Estás acompañando mientras te sientes sola. Estás escuchando, validando y sosteniendo mientras intentas hacerlo contigo misma. Ivan Iturbe confirma que está embarazada por segunda vez de Beto da Silva, y estas pruebas lo confirmarían. Ivan Iturbe y Beto da Silva se encuentran en el ojo de la tormenta pública, y esta vez por un posible segundo embarazo, y es que la princesa Inca participa en el programa El Gran Chef Famosos, y comentó en pleno programa en vivo que está teniendo bastante náuseas seguidos, y que después del programa ella se va directito más a hacerse una prueba de embarazo. Hoy día voy directo al laboratorio porque ya estoy bien preocupada, ya no sé, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando. Porque ya le parece bastante extraño. Después, muchos seguidores de Gran Chef Famosos comentaron que a Ivana se le para cortando la bayonesa, y esto sería una señal de que estaría en estado de gestación. Sin embargo, ella misma ha colocado esta fotografía en sus redes sociales. Junto a Beto da Silva, pues al parecer, sí se hizo esta prueba. Las buenas noticias se dan en vivo y en directo. Además, el futbolista decidió colocar este misterioso mensaje en sus redes sociales. El entusiasmo por la vida es el secreto de toda belleza, no existe belleza sin entusiasmo, comentó Beto en sus plataformas digitales, y sería cuestión de días para que esta parejita confirme que esperan a su segundo bebé.